Los principales daños tenemos el puente de Arroyo Parrilla, que ha quedado completamente destruido, que une playas chicas con marinas. Tenemos la playa muy dañada porque se ha llevado muchísima arena. La salida de Marina de Cazares, pues, marinas se convirtieron en río, con lo cual todo el agua que tuvo que bajar por ahí se ha llevado muy bien, se ha llevado parte de arena. Y luego también las viviendas anegadas que tenemos aquí, que tienen los vecinos. En la salida de Doña Julián, en Cuenta Cortá, hay un carril habilitado. Tenemos una máquina ahora mismo trabajando ahí. Y no se puede despejar porque lo hicimos bien. También hemos querido visitar en in situ los daños producidos, sobre todo en la zona de la costa, porque además queremos tomar una iniciativa en el Parlamento Andaluz y también en el Congreso de los Diputados para que haya ayudas concretas de ese centro de daño. Bueno, pues la trasladaremos a la Diputación, a otras consejerías de la propia Junta de Andalucía, a la Administración Regal del Estado, pues, para que cada una, en cumplimiento de sus competencias, pues, actúe, ¿no?, y se vuelva a la normalidad cuanto antes, que es lo más importante. Solo se veía el tablero. Solo se veía, estaba flotando en el agua. Mira las marcas. Mira la marca hasta donde ha llegado el agua. Quitando agua, constantemente, llevamos tres noches, llevamos desde el jueves, miércoles, jueves y domingo. Atento a todos los vecinos, en cualquier momento hemos estado sin móvil, sin luz, sin nada, a base de llamarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Los municipales, los únicos que han venido, estas criaturas aquí tuvieron que salir evacuados y meterse en mi organización porque no tenían ni para dónde irse. Y poco más, si es que esto ha sido una locura, una locura. Desde esta mañana se habilitó un punto de información y queja en la tenencia de alcaldía. Está atendido por dos compañeros allí. Y también tenemos en la mañana de hoy una representante del Colegio de Administradores de Finca de Málaga con la intención de que se le pueda facilitar todo el asesoramiento posible a la hora de llevar a cabo las reclamaciones oportunas ante las aseguradoras, ante los consorcios, etcétera, etcétera. Pues lo que estamos haciendo actualmente es un tema de coordinación y de información para asegurarnos de que los vecinos estén asesorados y sepan cuáles son los pasos a tomar. Obviamente el paso en el que estamos ahora mismo es de evaluación de daños y lo que hay que hacer ahora mismo es tramitar todas esas reclamaciones al consorcio de compensación de seguros, en este caso, que es quien se debe hacer cargo. Sí, estamos en contacto directo con Juan Luis, que es el alcalde, y le estamos notificando todos los daños que tenemos y estamos coordinándonos para poner soluciones. Lo cual también agradezco desde aquí a todos los trabajadores. Allí estuvieron trabajando, notificando, echando robo, limpiando, haciendo agradecidos, el oficio local, todos los empleados municipales, agradecerles desde aquí también a empresas externas que tuvimos que llamar con la maquinaria.